Bien, vamos a escuchar un video, una parte de un video que me enviaron sobre el tema de 1 Corintios 15.47 Cómo este señor García tuerce el texto para decir lo que no dice el texto y cómo él se autorrefuta cuando utiliza 3.13 de Juan Vamos a escuchar el audio Escuchen, aquí, el primer hombre, vea cómo traduce la BDX4, sacado de la tierra es terrenal Ahora vea cómo traduce la BDX4 El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, eso está hablando de Adán Ok, vamos a oír la otra parte El segundo hombre, venido Vea, se echa una risa y dice venido El mismo está leyendo venido Y no soporta la traducción del elíptico ahí Venido, así lo traduce el señor Francisco de la Cueva Entonces, venido No le sirve el venido Entonces, ¿cuál sería el verbo que le sirve a García? Pues no nos lo ha mencionado Ya ahí empieza a trabarse Solamente ahí empieza a trabarse Se echa una risa Una risa y obviamente de nerviosismo Porque no le sirve eso, venido El primero es sacado El segundo es venido Es obvio que la preposición Ed está hablando del origen Tanto del origen del hombre Como se origina el hombre Como se origina el hombre Que por supuesto es el hombre celestial No cabe duda que tiene que ser el hombre celestial Claro, pero que si lo interpretamos venido del cielo Eso le daría pie a Hernández A interpretar que él vino del cielo ya con cuerpo y todo Bueno, entonces, evidentemente García no le sirve el venido Entonces el señor Francisco de la Cueva se equivocó cuando dijo venido No le sirve, entonces va a tener que acomodarlo como siempre lo ha hecho Y es que predica Hernández Pero si lo pudiéramos interpretar El segundo Adán venido del cielo ¿Verdad? Entenderíamos que Adán ¿Verdad? Es figura del que había de venir Y cuando vino, vino del cielo Y tomó forma de siervo ¿Verdad? García, ¿quién fue el que vino? No, no es un antropos el que aparece ahí Es que eso es lo que está diciendo El segundo hombre venido del cielo Entonces lo que está diciendo es que hay un hombre que viene del cielo No lo podemos cambiar No lo podemos cambiar Si ven, el segundo hombre aquí no he venido Porque aquí la preposición sería de origen Y se pudiera tomar de procedencia No sé Que no, claro que sí Perfectamente bien Venido, procedente del cielo El segundo hombre Y lo llama hombre Entonces ahí es donde él tiene que inventarse una tal cinéctoca Y toda la historia Todas las Las malabares que tiene que hacer el tipo ¿No? Para tratar de Ocultarle la verdad Verdad que se le ha ocultado al hombre durante siglos Pero estamos en siglo XXI En siglo del conocimiento Y donde nadie engaña a nadie Donde la gente está abierta Ya los temores se han perdido Las denominaciones nos metieron miedo No, nosotros no creemos eso Nuestra misión no cree eso Continuamos Gracias 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 Gracias